Saca mi cosas a la vida Mira si busque, mira si busque Lo tanto que aprende Todo lo que tengo es tu vida Y el recuerdo Ya me vas a saludar Las dudas Ya me vas a saludar 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 Tengo tanto para bajar Reconozco fuerzas que yo sé Que se abren solamente alguna vez Y así me puedo Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada Tengo un momento a desplazos Te he buscado en un mundillo de amor De mi luna me enamor Con sus ojos Y el resultado de tu cabra Puede parecer atreviendo Te he buscado en un mundo De mi luna me enamor Y el resultado de tu cabra Si te he buscado en un mundo Y el resultado de tu cabra De mi luna me enamor Y el resultado de tu cabra La risa no duele, nada más lejos, más allá de lo que me dijeron. Si me toco, si me toco, tengo tanto que ofrecer. Hago vueltas que alguien me cerró, y no busco más en ti la vida. Hago vueltas que alguien me cerró, y no busco más en ti la vida. Hago vueltas que alguien me cerró, y no busco más en ti la vida. Hago vueltas que alguien me cerró, y no busco más en ti la vida. Hago vueltas que alguien me cerró, y no busco más en ti la vida. Hago vueltas que alguien me cerró, y no busco más en ti la vida. Hago vueltas que alguien me cerró, y no busco más en ti la vida. ¡Gracias!